Un, dos, tres Si quieres la agarras Cada jugada que sueñas es inrealidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, te lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, maníjame vos Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno, guitarro El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color No importa cual sea el color La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Ay, si me pinta la cara Hoy no me puedo achicar Cuando no importa la pena No voy a llorar Cuando no muerta la pena No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Dando la vuelta, maníjame vos Subiendo al latido de esta vibración No voy a llorar, maníjame vos 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 Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Que siga la fiesta y toco y me voy, la camiseta es como yo Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, no importa cual sea el color